para entendernos, porque sí que creo que hay una diferencia clara entre una cosa y la otra. Como institución ANTER, como ese conjunto, no solo de prácticas, sino de elementos que comparten un común de trabajo y propuestas sobre un ámbito de conocimiento, como lo queramos llamar concreto, que en este caso sería el arte, y las instituciones que gestionan de una manera o de otra los diferentes ámbitos de poder que dentro de él se diferencian y se reparten. En cuanto a mi práctica particular, no solo ahora, sino a lo largo de los muchos años que he ido trabajando en diferentes proyectos, que han tenido una implicación en proyectos independientes, alternativos o como queramos llamarlos, yo siempre me he identificado dentro de este ámbito de la creación contemporánea ligada a las artes visuales. No solo desde ahora, sino que además, precisamente por el paso del tiempo, desde que empecé a trabajar en esto, a principios de los años 90 hasta ahora, la manera de enfrentarnos a la institución, enfrentarnos, hablo de manera teórica, ha ido variando en cuanto a de qué manera nos relacionamos con ella, pero en ningún momento ha dejado de ser contradictoria, en ningún momento ha dejado de colocarnos en una posición en la que entrábamos en contradicciones sistemáticamente y nos hacía entrar en crisis continuamente, o nos hace entrar en crisis. Precisamente por eso estamos hablando hoy aquí de esto, precisamente además estamos como en la madre de todas las instituciones, es difícil ir más arriba en esto ahora mismo. Pero siempre he pensado que de alguna manera cuando nos enfrentamos a proyectos que nacen desde inquietudes personales o particulares, no digo individualizadas porque también pueden ser colectivas, creo que siempre lo hemos hecho, y hablo desde mí, de una manera posibilista, siempre hemos arrancado de lo que teníamos entre manos, hasta dónde podíamos llegar y bueno, pues hemos flirteado con otras instituciones o nos hemos dejado absorber o nos hemos peleado directamente con ellas, pero siempre pensando en sacar adelante algo que considerábamos que era interesante para nosotros. ¿Daniel? Bueno, sí, nosotros compartiremos discurso, disculpad, porque… Sí, vamos a ver, yo la verdad es que no veo nada claro la cesura entre las instituciones de poder que administran los asuntos artísticos y el propio concepto de institución arte. No creo que ni siquiera que Peter Burger en teoría de la vanguardia lo viera tan claro, pero, bien, al menos desde nuestro punto de vista, que de alguna manera sí hay un rechazo obvio a convertirnos en una institución, aunque sea pequeñita y discreta, no tenemos una posición, digamos, contrainstitucional. O sea, es que no queremos a la institución como sparring, simplemente lo que queremos es construir nuestras propias formas de actuación según vayan surgiendo. En tanto, la cuestión del arte como institución burguesa, como habla Burger o las instituciones, digamos, más concretas del arte, yo entiendo que unas son instrumentos por el cual se vehicula, digamos, el constructo ideológico de la primera. Bueno, quiero decir, para mí esto es evidente. Esa distinción, bueno, puedo obedecer a cuestiones de orden táctico, estratégico, y también lo encuentro bien, o sea, que no lo estoy criticando. Lo que pasa que decir que no tiene nada que ver a mí me sorprende, ¿no? Que saquemos una cosa del marco de la discusión me parece bien, sobre todo esa idea de institución de arte como elemento más abstracto, como producto ideológico y demás, me parece bien. Pero, por ejemplo, para nosotros es importante también. O sea, y lo digo con esto y ya creo que no lo volveremos a decir. Pero la institución de arte como constructo ideológico es importante, en tanto que nosotros sí que estamos trabajando en un ámbito que no sé si está completamente fuera de allí, probablemente no, pero de ahí admitir que estamos en el corazón mismo y que no podemos salir de ahí, para nosotros se nos hace un poco cuesta arriba, digámoslo así. Y Narel, yo no sé si… No, yo creo que… Vale, yo me vuelvo a hablar de Narel. Bueno, no pensaba haber expresado, digamos, las cosas tan blanco y negro, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que a veces, aparte, yo estaba con la broma, que es el título de un artículo de un libro que leí hace tiempo, que era ¿Contra qué hacemos arte? Para mí siempre ha sido una cuestión saber contra qué hago arte, ¿no? Pero aparte de eso, que tiene algo de broma, pero que bueno, que luego en el día a día está muy bien como algo que te centra en el trabajo, saber contra qué haces arte, creo que debemos ir en la conversación, o sea, no atascarnos en una cuestión de si institución o instituciones y tal, sino seguir pensando un poco en nuestra práctica real, en el contexto en que estamos cada uno y en el contexto global del mundo del arte, porque hay otro tema que quizás sea interesante abordar en lo que estamos hablando, y es que también durante toda la modernidad ha habido una percepción muy obvia de que el arte está en el ámbito de lo público, digamos que eso es algo que se define de una forma simbólica con la creación del Museo del Lourdes, por ejemplo, cuando las colecciones reales francesas se convierten en un museo público y se entiende que el arte está en la esfera, la esfera pública, o es parte de la esfera pública o es un elemento constituyente de la esfera pública, y yo creo que sobre todo en las dos últimas décadas se está en un fenómeno y es que el arte va siendo empujado de una forma cada vez más obvia o va siendo absorbido de una forma cada vez más obvia por la esfera de lo privado. Y, de hecho, hay un trasvase o hay un cambio de equilibrio de poder cada vez más notable donde el poder que ejercían las instituciones públicas, los grandes museos, la documenta, algunas bienales, poco a poco va perdiendo espacio, va perdiendo su posición predominante de la balanza a favor de las grandes ferias y de los supercoleccionistas que ya cuando una obra vale menos de un millón de dólares ni siquiera la miran. Entonces, esto es un fenómeno que no nos afecta quizás en nuestro día a día porque no estamos en esos ámbitos, pero que, sin embargo, a medio plazo sí puede ser determinante en la forma en que vamos a hacer arte porque las conexiones y los diálogos que tenemos con la sociedad se transforman a partir de sus imaginarios. O sea, que una parte de la sociedad sigue con un imaginario romántico del arte pensando que hay genios, que hacen obras maravillosas, que están fuera de la historia, y otra parte de la sociedad ve el arte como una cuestión privada de coleccionistas que construyen un patrimonio y donde el arte se vacía de esos valores políticos o públicos que ha tenido a lo largo de los últimos trescientos y pico años. Y creo que eso, cuando hablamos de la autoorganización y de todo este tipo de estrategias, en el fondo tiene que ver con respuestas a estos procesos de cambio que se van dando la situación. En uno de los textos, estaba buscando la cita pero lo he encontrado en el de Borgian, se habla de que quizá este tipo de estructuras autoorganizadas sirvan para crear otro tipo de puentes entre la creación y la sociedad, puentes que ya no están funcionando desde las instituciones públicas quizá, porque el museo es una institución que lleva desde los años 80 en una situación de crisis permanente, y además con una conciencia de culpa y de impotencia cada vez mayor. Y me gustaría ver un poco cómo, si abordáis esos temas, os interesa, por ir abriendo un poco el campo de discusión. Primero, quería tener un comentario en respuesta a una cuestión que comentaba Leire, pero que tiene que ver con esto también, lo que comentabas de pedir funding o no, este tipo de cuestiones. O sea, nosotros desde el principio lo que teníamos claro es que este proyecto tenía que ser sostenible y que queríamos pagar a todo el mundo. Entonces, la cuestión ni se planteó. Entonces, evidentemente tienes que pedir dinero porque ninguno de nosotros tenemos pudientes de base y entonces la sostenibilidad iba desde podernos pagar a nosotros, lo cual se ha conseguido, entre comillas, y pagar a todo aquel que se invita, etc. Lo que significa también que a veces pedimos favores y a veces los hacemos. Es decir, evidentemente no le vamos a pagar un alquiler al MACBA, pero si vamos a hacer algo a otro lugar, el que nosotros podemos colaborar pagando un alquiler y nos lo podemos permitir, también se hace. Entonces, sostenibilidad a todos los niveles. Y dentro del programa, nuestro programa de formación se solapa con el de residencia y el hecho de traer a alguien a un coloquio y que al mismo tiempo sea un residente nos ayuda, o sea, en ese sentido. Entonces, tenemos un compósito de dinero privado, público, como comentaba antes. Entonces, respecto a esta historia de lo privado y lo público, que ya ayer ya hice una pregunta a ese respecto, ¿qué privado y qué público? Porque no solo en la institución pública hay el mercado privado. Hay mucha institución privada y lo privado puede influir en el arte a muchos otros niveles que no sea el mercado. Entonces, nosotros hemos tenido y espero que sigamos teniendo una suerte que también nos hemos trabajado, en el sentido de que a pesar de tener toda esa aportación en dinero y en especias también, porque dejando ese espacio que sea una institución o que sea un privado, al final es financiar, tenemos una autonomía muy grande. Entonces, la autoorganización no significa precariedad. Y perdón por decir esta palabra porque sé que va a abrir un… Pero bueno, nosotros no queríamos ser precarios, o intentamos ser lo menos precarios y precarizar lo mínimo con quienes colaboramos, etc. Ayer lo comentaba, depende del país en el que estés hablando, y digo país constantemente, estado, el dinero privado y el dinero público no se entienden de la misma manera. Entonces, no siempre… O sea, el concepto, el maniqueísmo es muy… Quiero decir… Entonces, nosotros jamás hemos tenido ninguna injerencia en programa, ni por parte de lo público ni de lo privado, y espero que siga de la misma manera, salvo cuando estamos colaborando con alguien, cuando se trata de una colaboración sobre el programa. En términos de financiación, hasta ahora no hemos tenido ese problema. Pero bueno, quiero decir, nosotros siempre hemos tenido una relación con… Y por eso también igual se nos percibe más como una institución, porque hay esta cuestión relacionada con la economía del proyecto, que la tenemos clara desde el principio y la reivindicamos, además. O sea, no por ser un proyecto independiente y autoorganizado, tiene que carecer de presupuesto. O sea, si podemos pagar a todo el mundo al que invitamos a trabajar con nosotros, pues que vienen a trabajar, no vienen a pasar un rato, simplemente. Es más, nuestro modelo es muy diferente. Pagamos la renta. Tenemos siete personas, tenemos un artista que no puede aportar, pero queremos su mente. Entonces, para nosotros no es trabajo. Entonces, es muy diferente. Y podemos colaborar con quien quiere colaborar con nosotros. Entonces, es mucho… Quizás estamos en la mesa equivocada. Porque es tan… No, porque somos complementarios. Ya, ya, exacto. Que aquí puede haber un enriquecimiento en ese sentido. Incluso uno de nosotros no podía venir al primer meeting y mandó notas. Y las notas eran, hay que cambiar el suelo, hay que pintarlo blanco y hay que hacerlo rentable. Y él no vino a la próxima, él no vino, porque yo lo decía, cambiar el suelo ni soñando, ¿no? Entonces, no, hay varias maneras de poner esto en match-up. En nuestro caso, es una cosa tan… Casi parecido a lo que hablasteis ayer de aporto, pero tenemos un contexto que es bastante heavy, ¿no? Vallecas tiene un poblado como Victoria o Granada. Estás allí en un barrio en crisis. Entonces, la gente con quien hablamos, ¿no? Vienen y ya van aportando, ¿no? Los vecinos, la asamblea de vecinos no tiene un lugar para reunirse. Entonces, pues, sí, ven que no estamos por la tarde. Hacemos una cosa cada tres semanas. Entonces, ya hay un tipo de activismo horizontal que realmente extiende a nuestro lugar. No hay institución. Ahí la calle es la institución con quien hablamos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que quizás el deseo de la mesa es un poco extraño porque nosotros estamos partiendo de una idea de autoorganización de artistas y aquí estamos viendo diferentes fenómenos, ¿no? O sea, realmente creo que solo somos artistas… Bueno, tú sí, tú eres socióloga. Partimos de la práctica artística en los extremos de la mesa, pero en el centro parten de ámbitos tan distintos y eficientes. Son realidades que es muy difícil conectar en un diálogo de este tipo, ¿no? O sea, estamos hablando de idiomas distintos en ese sentido, ¿sí? Cuando habláis de sostenibilidad y todo eso, claro, nosotros partimos de una realidad en que eso ni siquiera existe, ¿no? O sea, es sostenibilidad… El comisario tampoco es que… Claro, pero… Pero que los espacios autogestionados, autorizados, alternativos artísticos surgen de necesidades, digamos, más o menos específicas y el objetivo nunca es realmente llegar a ser sostenible, sino es un impulso mucho más intuitivo y una necesidad de disponer de espacios de creación y tal. Pero realmente es otro tipo de experiencia, o sea, que desde dentro lo vives de una forma completamente distinta al tipo de experiencia que estáis narrando vosotras, ¿no? Entonces, creo que ahí, de repente, sí hay como un elemento que puede estar bien para entender mejor cómo podemos articularnos unos con otros, ¿no? O cómo se produce la cultura de ciertos ámbitos, pero es muy distinto, ¿no? Pero a la vez nuestros espacios invitamos, ¿no? La participación de muchos, es que con lo que llevas, Ramón, tiempo, siempre hay un discurso allí que es fundamental, ¿no? Es lo básico. Daniel, perdóname, Beatriz, antes de que sigas, Daniel me había pedido la palabra y luego sigues tú. Sí. Claro, en Valleiro sí que por lo menos compartíamos con los espacios gestionados por artistas esa antiteleología, ¿no? De no imaginar un futuro en que ese espacio fuese nuestra forma de vida. Eso es un irrisorio para nosotros, ¿no? En ese contexto. Pero quería introducir otra situación, otra interpretación que es, no sé si conocéis, bueno, lo hacen desde varios puntos, ¿no? Pero en esta etapa de financiarización de la economía, al final, conocéis la teoría de David Graeber o Graeber, que de todo es deuda, ¿no? Todo es deuda. Entonces, cuando la deuda pública en Estados Unidos, pero en España también, ¿no? supera el PIB, entonces no hay alguien que recoge y reparte, hay alguien que presta y alguien que pide prestado. Y en esa lógica de la deuda hay tres elementos. Entonces, podemos ser acreedores, podemos ser deudores y nosotros, por ejemplo, siempre nos consideramos acreedores. O sea, creemos que, claro, a base de empobrecernos nos engordan nuestros títulos de deuda simbólica, ¿no? Pero en todo caso están los acreedores, los deudores, pero luego están los que sirven de aval. Entonces, aunque no te sitúes en esa demanda de moneda o en ese reparto de moneda, tú sirves como aval para esos títulos de deuda, ¿no? Y de ahí, esa es la crisis de verdad de todos los espacios autogestionados, ocupas, que intentaron salir de esa… o estaban realmente fuera, ¿no? Y con muchísimo esfuerzo, ¿no? Y con muchas… unas situaciones muy… realmente en el borde, ¿no? Pero se dieron cuenta, y sucedió en San Francisco, en Londres o en cualquier otro lado, que servían de aval para una imagen de ciudad que seguía creciendo y que seguía creciendo como capital simbólico y como derecho a solicitar más dinero prestado, ¿no? Entonces, esa es la verdadera situación, ¿no? Cuando no somos acreedores ni deudores, pero nos damos cuenta de que somos el aval, ¿no? Para bien y para mal, también, ¿eh? No estoy seguro si… Beatriz. Gracias. Es que me he quedado pensando ahora en esto, pero era un poco… saltaba un poco en respuesta. Hombre, has dibujado una noción de artista un poco como muy… actuáis por impulso, os dirigís a algo que no tiene fines. Bueno, no sé, yo trabajo con muchos artistas que también quieren ser sostenibles, ¿eh? O sea, no lo sé, quiero decir… No, ya sé, ya sé que no, pero que me ha dado esa sensación de como el artista está en un lado y puede autogestionarse de alguna manera y luego estamos el resto de agentes, por llamarnos de alguna manera, y me ha saltado como el palabra este terrible de la mediación, ¿no? Que de repente los comisarios y todos los demás que estamos ahí formamos parte de ese terreno que ni siquiera las instituciones públicas saben dónde meternos y nos generan como convocatorias propias y eso. Y bueno, creo que es un temazo, ¿no? Pero no sé, a mí me sorprendió esa… o sea, lo mismo que tú has dicho yo también lo pensé cuando vi la mesa, ¿eh? Dije, los textos son de referencias de espacios que sí que tienen que ver con artistas como tal, ¿no? Que los generan en un momento dado, histórico, concreto, grandes referentes en muchos casos, en grandes contextos y nosotros aquí pues había unas trayectorias distintas, ¿no? Y espacios distintos. No sé si ha sido por una cuestión de respuesta o ha sido voluntario, tampoco sé, eso lo podemos hablar también, ¿no? Y esto vinculado, esa figura como de artista que a mí de repente me ha resonado, ¿no? Del artista puro y mítico, un poco relacionado con esa noción de arte más romántica versus el resto de agentes que pululamos por ahí, que no me gusta nada, pero que siempre tenemos ese debate con los que sois o los que os dedicáis a la práctica artística. Yo también creo que me dedico a la práctica artística desde otro punto de vista. Me recordaba también a que lo mismo que estamos discutiendo sobre la institución arte, es que no es solo la institución arte, son las instituciones sociales. Y la institución trabajo, la institución social trabajo, es fundamental en este aspecto. Y entonces, si nos quedamos en una noción de arte como mística, intuitiva, de creatividad, que, bueno, pues que el arte contemporáneo ya también rompió de alguna manera, no estamos teniendo en cuenta estas cuestiones que no son solo definiciones del mercado o de cómo lo privado y lo público se gestiona, sino de una ruptura de dicotomías y de cuestiones que tenían que ver con las instituciones modernas, por decirlo así, en la que se está redefiniendo de alguna manera también la noción de trabajo. Y en ese sentido, la sostenibilidad, la sostenibilidad de los espacios, de la financiación, del cuidado, de los discursos, de poder estar aquí, posiciones distintas, etcétera, es muy importante. Pero la materialidad, o sea, es fundamental. Llámalo sostenibilidad, materialidad, etcétera. Y también siento de nombrar la palabra precariedad, pero es que, claro, hay que gestionarse de muchas maneras y también hay que gestionar la culpabilidad, la incoherencia, ¿no? Que decían ayer el colectivo, o sea, el grupo de Portugal, no sé, ellos se llaman así, ¿no? Todo eso hay que gestionarlo, pero la institución-trabajo, o sea, también hay que tenerla en cuenta en este aspecto y tiene que ver con la autogestión, con la autoorganización y, de hecho, la organización como tal es una noción súper pegada al mundo del trabajo, tanto del empleo como del trabajo en general, como sistema social. Entonces, creo que hay que tenerlo en cuenta de cara a hablar también de institucionalización. Que, o sea, lo he nombrado por eso, ¿no? Cuando vosotros decíais, para nosotros no es un trabajo… Es parte, claro. Diferenciando el trabajo de empleo, ¿eh? Lo entiendo perfectamente. Vamos a ver, es que… Es pues eso, me generaba curiosidades. No, pero la cuestión es que para nosotros no es una cuestión de orden profesional. Claro. Y es que no lo es, y es que no sé por qué tiene que haber la necesidad de serlo. Que para otras personas lo son, estupendo. Nosotros no estamos criticando esa postura. Lo que estamos diciendo es que para nosotros no es… Por eso, a lo mejor, nos podemos permitir hablar de determinadas cosas que a otros pueden no interesarles. Porque estamos en otro lugar, simplemente. No hay intención de profesionalización de ningún tipo. Luego hay una cuestión que ha comentado Daniel, que a mí me parece un poco preocupante. Pudiendo estar de acuerdo con este modelo que describía, ¿no? A mí me preocupa cuando se intenta describir el conjunto de fenómenos que existen en el mundo a través de teorías o planteamientos económicos. La lógica economicista te mete en un callejón sin salida y con muchas trampas, ¿no? ¿Puedo estar de acuerdo en esta especie de tradición de la escuela de la sospecha que cualquier posición que se coloca en otro lugar del hegemónico, al final se le ve cuáles son los intereses, ¿no? Esa idea casi marciana, ¿no?, de a quién beneficia, ¿no? Y dice, no, es que si no estás, si no eres clase subalterna o clase explotadora, resulta que eres alguien que está legitimando el sistema, ¿no? De una manera, hacías alusión al tema de los espacios ocupados, los centros sociales, autoorganizados, etcétera. Pero dices, hostia, si nosotros estamos en Vallecas, hay un montón de centros sociales ocupados, un montón, ¿eh? Y esta gente no creo que esté ni contribuyendo a la gentrificación del barrio, ni legitimando una imagen de marca de la ciudad ni nada por el estilo. Al contrario, muy al contrario. Recordemos que hace unos años hubo una persecución policial de una de las organizaciones más activas políticamente en Vallecas, como son los bucaneros, los ultras del rayo vallecano, y que algunos de sus miembros han ido a la cárcel con muchas dudas sobre las pruebas existentes en los juicios que se les hizo a estas personas, en concreto a Alfon, ¿no? No lo sé. Me parece que ahí también sí que tiene que haber un gradiente y unos matices, porque hay muchos grises. Y si no, les compramos el discurso a los demás. Yo no estoy dispuesto, desde luego. En todo caso, es una interpretación hecha por un… O sea, este modelo, esta teoría de que todo es deuda, es hecha por un antropólogo anarquista, es decir, no es un economista, es una interpretación antropológica. De hecho, desmonta la teoría del nacimiento de la economía clásica, ¿no? Entre el intercambio y no lo que hay es una especie de banco de tiempo o he unido a una regularización que precisamente va mucho más allá de lo que es el límite o la forma de contar los intercambios que tiene la moneda, ¿no? Y me sigue para unir con esta discusión sobre el trabajo, la profesionalización y tal. Nosotros en Valero le dedicamos un montón de tiempo. O sea, tenemos casi cada reunión que teníamos era para hablar de ese aspecto. Y nosotros empezamos a liberarnos de esa carga y a pensar en que cualquier noción de trabajo está… No cualquier noción del trabajo. La mayoría de las veces que pensamos en el trabajo y que lo relacionamos con derechos laborales, lo relacionamos con una remuneración o algo así como ganarse la vida, estamos haciendo una lectura del trabajo desde un punto de vista industrial. Es decir, cuando nace ese tipo de relaciones, ¿no? Y para nosotros es absolutamente evidente que el trabajo en el arte es de todo menos industrial. Es decir, no hay división del trabajo, no hay unos medios de producción que no están en posesión de uno mismo. Es decir, la característica del trabajo en el arte, la mayoría de las veces, es preindustrial. Entonces, tiene que estar relacionado con el trabajo en el campo, en el mar y ese tipo de cosas. Entonces, quiere decir que mi abuelo, que trabajó toda la vida en el campo y nunca tuvo una remuneración, no trabajaba. No, no, trabajaba, evidentemente trabajaba. Y se ganaba la vida así. Entonces, cuando intentamos que todo nuestro sistema alimentario o de alimentación, me refiero aquí a nivel poético y a nivel de alimento de nutrientes, pase por una relación de nuestro tiempo dedicado que se transforma en valor y eso en moneda, pues se pierde el sistema de producción habitual preindustrial y no industrial, que es lo que ocupa el 99,9% de la vida del ser humano. Y la oportunidad, quizá, y nosotros llevamos insistiendo en esto mucho tiempo, pero es como predicar un poco en el bosque, la oportunidad es desprenderse de esa visión de la industria, de la cultura, claro, y pensarlo en un trabajo en el campo, con sus nociones de los comunes, creo que es más interesante ese aspecto. Yo en ningún caso quería hablar del artista como género místico, sino que efectivamente cuando un colectivo de artistas, un grupo de artistas, abre un espacio de exhibición o de producción, no tiene un objetivo profesional. Tienen sus objetivos profesionales como artistas, pero eso es una fe de otro impulso, como vosotros habéis dicho, y no lo vives como un trabajo ni como alguna persona profesional, sino como algo que además seguramente va a tener un plazo de vida que es el que le corresponda, que no tiene como objetivo perdurar forever. Me imagino que vosotros no pensáis que a BEM tiene que durar para siempre, tiene que durar lo que tenga que durar, ¿no? Puede ser un año, puede ser cinco, puede ser él, pero es lo que le corresponde mientras realmente esté vivo, ¿no? Entonces me refería más a que es otro tipo de proceso muy distinto desde el que se vive desde vuestros ámbitos de trabajo, donde sí hay unos objetivos profesionales en un primer momento, obviamente, ¿no? Que no digo que esté mal, pero es que son otros ámbitos. Sí, bueno, yo solo quería hacer unos incisos a todo lo que se ha dicho de lo que estabas hablando tú. Ay, perdón. Sí, ¿cómo se diferenciaría, estás hablando de esta idea de trabajo preindustrial, de trabajo continuo con el 24, o sea, 24-7 de…